La actriz solo buscaba desahogarse y terminaron criticándola. Aislinn Derbe se encuentra en la recta final de su embarazo y aunque siempre se ha mostrado feliz y optimista ante esta etapa, en últimos días eso ha cambiado. Para sorpresa de todos, a través de sus historias de Instagram, Aislinn ha hecho una confesión que nadie esperaba sobre su embarazo. La actriz admitió que tras subir varios kilos por su embarazo, su apariencia no le agrada del todo, y aunque entiende que es por su bebé, no le gusta tanto como se ve. Afortunadamente, Aislinn cuenta con el amor de su esposo Mauricio, quien en otros vídeos que publicó la actriz, no se cansó de repetirle lo hermosa que era, a pesar de que ella opinaba lo contrario. Finalmente, la actriz acabó el tema con el humor que caracteriza a su familia, y en una historia publicó una foto donde pregunta a sus seguidores, ¿entonces qué opinan? Si me comía Aislinn, acompañado de las opciones, híjole la neta si o tú síguele metiendo fruta a la piñata. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo, gracias por ver y que tengas un hermoso día. Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.